La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos.